El Deporte Social El Deporte para todos estará al alcance de todos los ciudadanos de Teguyucan y de toda esta región del Estado de México. Enhorabuena y que sea para el bien de todos los ciudadanos y de todos los mexiquenses que quieren y aman a nuestra tierra. Muchas gracias. Felicidades. ¡Aplausos! Ahora invitamos a nuestras autoridades para que se coloque la primera piedra del Deportivo Municipal Tratados de Teguyucan. ¡Aplausos! A continuación que procederá con la razón de la primera fiebre de esta unidad deportiva tratado de que lo lluegan. Un aplauso por favor. Gracias. 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 ¿De qué va a depender? ¿Se va a hacer un estudio y va a ver las actividades de suelo? Tiene que ver muchas cosas, hay un emisor del otro lado, la vibración del tren que está aquí, ¿no? Aquí va a estar, dentro de lo que yo tengo considerado, lo que he logrado ver es que ahí va a estar la parada del tren suburbano aquí enfrente. Entonces, tiene que ver si la vibración del tren, pasa que a un lado no fracturaría el cemento de las albercas o vamos a ver cuándonos, pero yo la verdad sí quisiera una alberca. O sea, yo prometí una alberca y puedo bajarla. Si el gobierno del estado ya no tiene el dinero y se sacaba los 21 millones de pesos, yo te puedo asegurar que yo traigo la alberca. De como sea, la traigo. Mi compromiso es ese, no le dudo ni tantito, por eso te lo estoy diciendo ahorita, ni dudo. Sí. Pues bueno, van de compromisos que hicimos en los barrios y en las escuelas. Pues casi cumplimos la mayoría de lo que nos pidieron las escuelas con la entrega de las computadoras, el cemento, la pintura, la varilla, las láminas del cemento. Y este sería, estaríamos cumpliendo para el mes de mayo 5 de los 17 que firmamos ante el notario público, pero recuerden que incluimos 800 en los barrios. 800 en los barrios. Entonces, ahí vamos. Sería, sí, podríamos reportar 5 de mayo. Yo estoy completamente seguro porque iniciamos también la construcción de la clínica del DIF en Santa Cruz en breve. Y con eso ya cumplo otro de mis compromisos. Rehabilitar todas las clínicas del DIF que estaban destruidas. Ya rehabilitamos San Juan, ya rehabilitamos Sinapán, nos faltaría Santa Cruz. Ya se la tengo que levantar de cero, desde los cimientos porque ya no se rige. Entonces, yo creo que lo vamos a hacer antes de mayo, seguramente. También la vamos a echar a andar ya este año. O sea, esta parte ya necesitamos sentarnos para ver cuando empezamos los trabajos. Yo quiero que esta escuela de Foro de San Bartolo el próximo ciclo escolar esté en el mes de agosto. ¿No? ¿No? Sí, ya la vi. Ya vamos a poner una cancha donde podamos hacer otras disciplinas, como les decía. Yo les agradezco todo a los osos y tienen todo mi respaldo y mi cariño, ¿ok? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!